Bueno, pues aquí estamos otra vez para, como ya es costumbre, compartir ignorancia de confusión con nuestros poquitos seguidores. Bueno, vamos a hablar hoy de una actividad de una, bueno, para muchos un sufrimiento, para otros pues también. Para la mayoría un sufrimiento. Bueno, pues sí, es una actividad que toma buena parte del día para la mayoría de la gente de una u otra forma. Y bueno, vamos a hablar hoy del trabajo. El trabajo. Aquí en México le dicen la chamba. En Colombia le dicen el camello. Y en Argentina le laburó. Como Teo diciendo, yo quiero laburar. Me quedo sin laburar. Le tengo que pedir a la gente de AFA que me dé jugar. Yo soy digno del trabajo, ¿no? Así que quiero laburar. Pero le salió, o sea, como... Como ayer, ayer estaba laburando en él. Perdió el vuelo. Como combinan este, el asiento costeño con el argentino, salió como peruano, ¿no? Costeño y porteño. Bueno, pues el trabajo. ¿Qué decir del trabajo? Bueno, pues este... Digamos que muchas de las teorías económicas que se han hecho este... Hacia la derecha o hacia la izquierda giran alrededor del trabajo, ¿no? De... ¿Qué tanto trabajo se acumula? ¿Qué tanto trabajo hay que hacer? ¿Quiénes tienen que hacer el trabajo? ¿Quiénes no? Este... Un poco la vida de la gente... Los derechos laborales, pues tienen mucha relación, a fin de cuentas, con los derechos civiles, ¿no? O sea, al fin de cuentas, la gente, pues si no tiene los mínimos derechos laborales, como que es difícil, este... Vivir mínimamente bien. Bueno, no bien, ni siquiera bien, sino sobrevivir, ¿no? También. Mínimamente pueden vivir. Sí. Bueno, pues este... ¿Qué opinan del trabajo? ¿Qué tienen para decir? Hablen ahora o callen para siempre. Pues yo solo puedo decir que a mí me llaman el negrito del batey. Y... El trabajar. El trabajar yo se lo dejo todo el buey. El trabajo lo hizo Dios como un castigo. A mí me llaman el negrito del batey. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo el buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Buenas noches. Sí. Problemas técnicos. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del trabajo? Bueno, pues yo creo que el trabajo... El trabajo dignifica... No, el trabajo no debería tener esa mala fama que tenía la historia, ¿no? Lo que pasa es que... Sí, se ha... Digamos... Sí, se ha tomado como por la parte que... Que es algo malo. Que no es... Que no es... Sí, se ha... Como por el lado de la... Como de la esclavitud, creo yo. Entonces... No sé... Trabajo muy duro. Como un esclavo. Sí. Har puesto los muñecos. Entonces, creo que históricamente siempre se va a ver como algo más negativo que positivo. Así le saquen o le busquen... Teorías. Sí. Pues digo, en general, no es que estoy diciendo que 100% sea... Bueno, pero creo que la connotación del trabajo, por lo menos en los últimos... ¿Qué? ¿Dos siglos? Tal vez sería de... Que es algo malo. O bueno, mentira, además. Entonces, creo que sí... Como que siempre se va a asociar con algo negativo, con algo malo. Pero que es necesario. ¿Qué? Pues... Yo creo que hay una... Es que también hay una idea del trabajo, ¿no? Entonces, la gente concibe que trabajo es... Tiene que ser... Bueno, en estos tiempos eso como que... Obligó a que cambiara un poco, pero... Que el trabajo es que uno sale... De la casa... Y regresa. Entonces, la gente que trabaja en la casa no es... Trabajo. La gente que... Y es... Ir... Sentarse en un lugar... En una oficina... Cumplir con un horario... Y hacer unas actividades. Entonces, es una idea de cómo generalizar el trabajo. Entonces, no se entiende el trabajo como... Como una actividad que produce ingresos o como una actividad... Sí, no se entiende como... Se entiende como esta actividad que uno tiene que hacer y que es el correcto... El modo correcto del trabajo. Entonces, por ejemplo, esta idea de que los profesores no trabajan... Los profesores... Porque los profesores no van a una oficina y no se sientan ocho horas... Frente a un computador y... En fin, entonces... No, eso no es trabajo porque no... Porque las clases solamente duran una hora o dos horas y no sé qué... Entonces... Es esta idea generalizada de que el trabajo correcto y el trabajo que es... Es el de ir... A un sitio así no se haga nada, sino uno solamente se siente ahí... Y se ponga a jugar buscaminas... O se puede... Pero esa es la idea de trabajo... Como... Voy... Hecho chisme de la... De cosas de la empresa... Los males se morgosean a las secretarias... No importa... Pero eso es trabajar... O sea, alguien está en la casa haciendo... Proyectos... Eh... No sé... Haciendo otro tipo de actividades... Que también son trabajo... Que también tienen remuneración... No es trabajar... Es como esta idea de... Como... Afincada de lo que es el trabajo... Bueno... Bueno, yo diría que... Sí... Sí, digamos que... Lo que pasa es que... Pues sí, por mucho tiempo el modelo del trabajo sí fue... Pues este... Eh... Un modelo industrial... De cierta forma... Eh... Y de desarrollo de empresas... Y toda esta cosa... Y bueno, entonces estaba en parte el trabajo de oficina... Pero también creo que, por ejemplo... Si la gente considera un trabajo... Por ejemplo, el trabajo en una fábrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que hace un trabajo físico... Sí, sí... O cierto desgaste... Y pues... Como que la gente dice... Si usted se cansa... Este... Si está trabajando, ¿no? O sea, si usted... Si usted se... Ni siquiera... Ni siquiera... Si se cansa... Porque hay gente que va a la oficina... Y llega... A sentarse... O sea, es como... Sí, pero... Yo creo que tiene mucho que ver con lo del horario... Y de ir a un lugar... Sí, pero por ejemplo... Pero por ejemplo... Si va a la oficina... Sí, bueno... También el horario y todo eso... Pero... Si va a la oficina... También... Para que se sienta que usted trabajó... Tiene que llegar bien mamá... O sea, tiene que llegar así... A la casa... Con... Con la corbata... Tirar los zapatos así por allá... Apoyes en las manos... Eso sí... Ya no querer hablar con nadie... Sí... Entonces este... Sí... Digamos que eso es una cosa... Pero bueno... Hay otras... Digamos... Esa palabra trabajo... Digamos que se utiliza también en... En otras... En la física... En la física... Contexto... Sí... Bueno... Eso... No hay un... En la física... Digamos que ese es un término que se utiliza... Como el... Es como el... La fuerza... O el... Aplicada sobre un objeto... Como el trabajo... O algo así... Como el... Esfuerzo que se hace con algo... ¿No? Pero también está... En el colegio... Por ejemplo... Ya hemos hablado... Ya hemos hablado del colegio... También está diciendo... No, tengo que hacer un trabajo... ¿No? Entonces es este... Que le dejan a uno una tarea... Que es como... Que toca hacer algo en específico... ¿No? Como construir alguna cosa... Una maqueta... O sea... Una maqueta es como un trabajo... ¿No? Sí... Algo así... ¿No? Entonces yo... Siento que... Siento que de cierta forma... Sí está como muy relacionado... Con... Con una acción... Con la acción... O sea... Como con... Con la acción real... Con la acción concreta... Con la acción física... Para decir este... Sí... Bueno... Digamos que el horario... De cierta forma... Sirve como un marco... Para... Para esa acción... ¿No? Como para decir este... En estas horas... Estoy ocupado... ¿No? Porque estoy haciendo... Un trabajo... De cierta forma... ¿No? Había... Bueno... Está lo que dice Sergio... Por un lado... De... Esta cosa como muy de... Como muy humanista... Europea... ¿No? Como... Del... Del trabajo... Dignifica al hombre... ¿No? Pero... Por ejemplo... Hay unas... Hay unas... Por ejemplo... Los surrealistas... Eran... Más como de... Negar eso... ¿No? Como de... Decir este... ¿No? Eh... Me acuerdo... Hay una película... De Buñuel... Que llega un... Un chino así... Que está... Creo que es... Tristana... Se llama... Entonces le dice... Eh... Le dice... Un señor ya grande... Le dice... A un chino... Le dice... Tienes que ser como yo... Que no me ves... Así que... Este... Eh... Pues vivo mal... Pero no trabajo... Pero por lo menos no trabajo... ¿No? Le dice... Le dice... Yo vivo mal... Pero pues por lo menos no trabajo... ¿No? Mírame a mí... Yo no trabajo... Aunque me orquen... Y ya ves... Vivo mal... Pero vivo sin trabajar... Fío... O también en la de Chaplin... De tiempos modernos... Que el man... Lo meten en esta rutina laboral... Que se enloquece... Sí... Y bueno... Eh... Eh... Bueno... Sí... De cierta forma... Eh... Un poco... Esa relación del trabajo... Tiene que ver... O esa imagen... Digamos... Del trabajo... Yo creo que tiene mucho que ver con... Una estructura social... Que se creó... ¿No? Entonces decir... Este... El Papa... Por ejemplo... Entonces es... También mucho... Este modelo... Muy gringo... ¿No? De decir... El Papá... Va a la oficina... Y trabaja... La mamá se queda en la casa... Y hasta ahorita... Se está empezando como a considerar que... Que sí es trabajo... Es trabajo... Que lo que hace la mamá en la casa es trabajo... ¿No? Como decir... Ay sí... Como que sí... ¿No? Como que sí trabaja... En las mamás... Ay sí... Que de pronto sí... Este... Y bueno... Y después... Y ahora... Por ejemplo... Eh... Digamos... Eh... También se ha valorado... Se ha empezado a valorizar... Sobre todo... Con lo de la pandemia... Como el trabajo... Bueno... No solo con la pandemia... Sino que se ha hecho más visible... Toda la cosa del trabajo intelectual... ¿No? Como de decir... Este... No... Lamentablemente... Lamentablemente no como este... Eh... De pensar como tal... Sino como por ejemplo... La gente que desarrolla cosas... ¿No? De tecnología... Y por ejemplo... Hay muchos... Que se han vuelto como... También una especie de... De figura a seguir... Como muchos de los millonarios... Son gente que ha hecho un trabajo... Intelectual... Aplicado a una tecnología... O a una cosa así... Entonces... Este... Pues... Un poco se ha empezado... A valorar ese... Este trabajo... Eh... Entonces... Eh... Digamos que es... Ha cambiado mucho... El concepto del trabajo... O está cambiando... Yo digo... Yo digo que todavía no... No del todo... Pero está cambiando mucho... Ese concepto del trabajo... ¿No? Como de decir este... Eh... Como que el trabajo... Ese... Esa fuerza... Aplicada... Sobre un... Objetivo... O algo así... Eh... Ya... Se ha... Se... Por lo menos ya se tiene conciencia... De que es algo muy diverso... Por lo menos... O se está empezando a considerar... ¿No? Pero sí... Por ejemplo... En los países como el... Los... Como el NUES... Como Colombia... O aquí en México... O en países... Del tercer mundo... Supongo yo... Eh... Todavía sí existe mucho esa... Esa cosa de... De fondo... Es una cosa como cultural... De que el que trabaja realmente es el que... El que se mueve... El que hace un esfuerzo... ¿No? No nada más tiene que pensar un poco como en sus abuelos... O... De cierta forma... Exacto... Ese... Ese término de partirse el lomo... Eso sí... Es... Lo muy famoso... Lomo ahumado... De nuestros abuelos y padres... Sí, señor... Este... Pero bueno... Entonces también... De hecho... Eso... Ha sido como una especie de... Ha hecho ver como diferente a otras profesiones... Por ejemplo... Los deportistas... Eh... Pues siempre han existido los deportistas y todo eso... Pero no es como considerar... Que un deportista... No solamente es cuando es el día del partido... De la exhibición... Lo que tiene que hacer... Sino que tiene que estar trabajando siempre... Para llegar a ese día... ¿No? O por ejemplo... Un artista... No es solo cuando exhibe su obra o eso... Sino tiene que estar trabajando... Constantemente... ¿No? Sí... Ajá... Sí... Y bueno... Eso es lo que... Yo también... Por decir... Por empezar... No sé... Eh... ¿Ustedes qué tipo de trabajo han hecho? O sea... ¿De qué tipo? ¿Han ido a lugares? ¿O han... O trabajan desde la casa? ¿O... Trabajan por horas? ¿Están en un lugar? ¿Trabajan por varias partes? Trabajo sexual... Trabajo... Ilegal... Cociendo billeteras... Desde niñas... Inspector de billeteras... Cociendo billeteras... Hacía de... A los... Seis años... ¿Cuál fue el primer trabajo de ustedes? ¿Cuál fue...? Eh... Yo tuve uno cuando... Pues... Eh... Cuando estaba... Todavía en el colegio... Como... Que uno se consigue así... Trabajo... En vacaciones... Como para ganarse... Lo de las... Onces... O lo de la Navidad... O eso... La... La... Típico que decían... Como de tomar... De fujurú... Sí... Algo así... No mentira... Eh... Estaba trabajando... En una... En una empresa... Que hacía... Bolsas plásticas... Para empacar... Los pollos... Lo que... Donde venden las... Digamos... Es el pollo crudo... Mejor dicho... Donde están las menudeces... O... Pechugas de pollo... Y esas cosas... O sea... Esas bolsas donde guardan ese pollo... Trabajaba en... Hacía... Haciendo esas bolsas... Mejor dicho... Sí... Cuando estaba en vacaciones... Trabajaba... Por ahí... Pero eso era como... Digamos... Pues como... Formal... Que duraba como... Dos semanas... Y ya... Y... Creo que ese fue el primer trabajo... Es el que recuerdo ahorita... Y ya... Formal... Ya... Eh... Corrigiendo tarjetones electorales... Marcándolos... Poniéndoles la... Partido de libertad... Partido de libertad... Partido de libertad... Lo firme corazón... Yo... Yo creo que mi primer trabajo fue... En... En una empresa que... Eso también fue así como de... Una semana o dos... Así como... Por un momento... En una empresa de una amiga de... De la... De la familia de una amiga de Laura... Que era... Como registrar unos... Eso fue como una semana... Una o dos... Registrando unos recibos... De... Ellos hacen como transportes... De... De comida... Yo lo que hacía era como... Eh... Cogerla... Eh... Como registrar... Y registrarla en un sistema... Ir llenando como ese... Ese... Como el recibo que iba quedando... Entonces iba... Iba contrastando y todo esto y... Iba subiendo esa información a un sistema... Ese fue mi primer trabajo... Remunerado... Así... Ya no me acuerdo eso... Hace cuánto fue... Pero sí... Ya fue hace rato... Sí... Yo... Bueno... Primero... Este... Bueno... Así pienso... Primerísima vez que uno... Hace algo... Y le pagan por eso... Eh... O le... Sí... Le pagan por hacer algo... Yo supongo que alguna vez esté haciendo algo... Creo que... Con un tío o algo así, ¿no? Como... Como... Como este... Cargando cajas... O haciendo una cosa así... Y entonces... Un día, ¿no? O una tarde así... Y entonces le dan a uno algo... Yo supongo que eso debe ser lo... Lo primerísimo así que uno hace de... Decir... No... Tome, yo le doy esto por hacer eso, ¿no? Y ya, ¿no? Como... Debe ser... La primera vez que uno... Hace algo... Y que le den algo por eso, ¿no? Sí... Eh... Y después... Yo creo que fue... Eh... Yo creo que ya estando aquí... Probablemente escribiendo algo... Pero... Pero usted no trabajó en la... En la UNIC... Sí, bueno... Ahí hice unas pas... Ahí hice, sí... Ahí hice las pasantías... Y pues... Eh... Pues no me pagaban, ¿no? No me pagaban ni nada... Nada más era hacer las horas de pasantías... Eh... Que era... Agarrar todo el... El... Todos esos cassettes... De... Que tenían ellos... Archivo audiovisual de... 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 VHS y... Hasta Betamaks y todo eso... Y como clasificarlo, ¿no? Como ordenarlo de acuerdo al... No... Como los... Eh... No, por ejemplo... Los grupos étnicos... O... Los años... No sé qué... Como hacer una especie de clasificación... De eso, ¿no? Eh... Sí, eso... Eso fue... Y ya aquí, digamos... Fue como... Hacer... Por ejemplo... Eh... Escribir alguna cosa, ¿no? Escribir este... Mejor un trabajo de escribir un guión... Eh... Para alguna cosa... Eh... Pero así muy pequeño, ¿no? Como... Escribir cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero creo que sí... Fue como... Una cosa de que lo contactaran a uno... Y pues... Comerse a escribir y... Cosas que uno después... Ni siquiera había o ni nada, ¿no? Que uno no sabía... Ni siquiera me acuerdo bien... Porque eran... Iban para Televisa... Y se llenaron allá... No, no, no... Eran cosas así... Muy chiquitas, ¿no? La usaron para hacer... La rosa de Guadalupe... Ahí surgió... Y... Bueno, una vez trabajé aquí también... Haciendo... Haciendo encuestas... Pero ahí duré como dos... Como dos semanas nomás, ¿no? Porque no me dejaron... Porque se enteraron que era extranjero... Y me sacaron... Ahí fingiendo... Fingiendo que es mexicano... Así con un bigote y con un gorro... Era llamar... Era llamar por teléfono... Era llamar por teléfono a casas... Y preguntarle a la gente cosas así de... Como cuando hacen un censo... Me preguntan como... ¿Usted cuánto tiene? ¿Hasta cuántos bombillos tiene? Y no sé qué... Recuerdo que una vez... Una vez una señora estaba hablando conmigo... Y se escuchó por allá... Que llegó el esposo y como... Tengo hambre... Siérvame de comer... ¿Con quién está hablando? Sí... ¿Su amante? Y se despidió así rápido y colgó, ¿no? Pero se nota que era como de esas señoras así... Que están... Pues como que aburridas ahí en la casa o... Solas... Y pues como que antes contestan cualquier llamada de esas... Hasta para hablar con alguien, ¿no? Y este... Y ya... Yo nunca... Nunca... He tenido un trabajo así de... Bueno, esa vez de las encuestas, sí... Pero... Pero no sé... No sé... He sobrevivido sin... Ir así a un sitio... Mucho tiempo... Lo he hecho, pero no así... Que dure un año... Yendo a un sitio... O seis meses... Yendo a un sitio este a... Con un horario y todo eso... Y ahora pues trabajo en la... O sea, antes de la pandemia ya trabajaba desde la casa... Bueno, nada más que iba a dar clases, pero... Pero pues ahora no... Yo he trabajado en todos los modelos de... De trabajo... Sexual... Pollo frito... De esos que mueven un letrero así... De mismo... De mismo de Antanas... De cono... De cono de tránsito... De... De... Un carterista... Eh... No, yo he trabajado en... En muchos... En los modelos que hay de... De contratación de... O sea, lo de prestación de servicio... No, de pago por horas... De... Pues he dictado clases... Eh... He tenido que ir a oficinas... Empresas... En... En empresas... En agencias... He trabajado por freelance... He trabajado por encargos... Cosas... Eh... Sí, así como... Muchas modalidades... Eh... Trabajado sin que le pague... A ver... Es una modalidad muy común, ¿no? Es bastante común... Ahorita sí... Está ganando experiencia... Sí... En la modalidad... Está ganando experiencia... Le estamos dando visibilidad... O que se pone la camiseta, ¿no? Póngase la... Para que quede... Se dé a conocer... O póngase la camiseta... En campañas políticas con la camiseta de alguien... No, póngase la camiseta de la empresa... Póngase la 10... Hay que revisar estos informes para mañana... A las 7 de la mañana... Son las 6 y media de la tarde... O todos... O todos trabajamos... O todos nos hundimos... Usted decide... Y entonces... ¿Pero usted para dónde va? Nos vemos... Le echan a una llave por fuera... Ustedes... Ah, no, pero... Bueno, es que es muy común... Que a uno le toque trabajar... Así hasta muy tarde en la noche... Sí... 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 Hasta en el amanecer... Sí... Sí... Creo que... Creo que por la... La profesión que escogí... Creo que es muy... De tipo... Nocturno... Entonces... La profesión sexual... Eh... Sí... Yo a las guapos... Quieres divertirte chaparrito... Claro que sí... Claro que sí... Eh... No... Mi trabajo siempre... Tras noche... O acuesto tarde... O salgo tarde... Entonces... Mmm... Siempre ha sido así... Incluso trabajando aquí en la casa... Como que... Generalmente... Eh... Se trabaja... Tarde... Entonces... Me pasa... Es el contrario... Que yo entro un poquito... Más tarde... Y... Porque yo salgo más tarde... Sí... Es como... A diferencia de la mayoría de trabajadores... Que empiezan como... Más temprano... Y salen... Pues como... A las ocho... Y... No sé... Bueno... A las cinco... Seis de la tarde... Es... A las seis... Sí... 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 Bueno... Yo creo... Yo creo que eso de la... Eso de la profesión... Pues sí... Sí... Marca mucho... ¿No? O sea... Hay gente... Como la mayoría de la... La mayoría de las... Profesiones... Que estudia la gente... Por ejemplo... Eh... Si estudia... Casi que cualquier profesión... Tiene como... Como que hay una alternativa laboral... Que encaja con esa modelo de... De ir cada cierto tiempo... Bueno... De ir en un horario... Todo eso... Y aparte de eso... Algunos tienen que ir a... Hacer algunas cosas... Extra... Este... Pero... Pero la mayoría encaja... Como en eso... Pero por ejemplo... Eh... Bueno... Sí... Eso... Por ejemplo... Lo que hace Sergio... Pues sí... Es porque tiene que ver... Pues con... Cuando se publica... ¿No? Entonces un poco está determinado... Por eso... Eh... Pero por ejemplo... A los que estudiamos artes... O algún arte... Específico... Bueno... No sé... El diseño pues... No digo que es más diverso... ¿No? No sé... Pues puede haber de todo... ¿No? Pero... Pero en general... Los que estudiamos artes... Este... Si no es dando... O sea... Ni siquiera dando clases... ¿No? Pero normalmente uno... Trabaja es por... Por... Eh... Temporal... Como... Como por proyectos... ¿No? Como que uno hace una cosa... Y después hace otra... Y otra... Y otra... Y tiene que estar brincando... Como de... Por lo menos en los audio... En el audiovisual... Si es así... Todos... ¿No? Como... Sale una cosa y hace eso... Y luego otra... Y luego otra... Pero... Pero en el audiovisual... También pasa que les toca jornadas así... Sí... Pero un... Pero bueno... En lo que dura el proyecto... O sea... Por ejemplo... Si están... Digamos... Haciendo una serie... ¿No? Que es uno de los... Y se puede decir de lo más estable que hay... ¿No? Están trabajando en una serie... ¿No? Entonces eso dura... Varios meses... O puede durar... Sí... Entonces este... Pues si todos los días se están yendo... Y pues son jornadas largas... Desveladas... Todo eso... Pero pues eso se acaba... ¿No? O sea... Este... Y después toca... Descansamos un mes... Y ya después... Sí... Después toca hacer otra cosa... Y después así... ¿No? Entonces le toca... Es como ir a... Como ir administrándose la plata... ¿No? Es difícil tener un empleo fijo... No... Y es... Es difícil porque también no pagan... Tampoco es que lo paguen tan bien... No... Que uno dice... Listo... Trabajo intensamente un mes... Sí... No... Y descansó dos... Pero la plata no da para descansar dos meses... O sea... No... Para descansar tres días... Difícil... Difícil... Sí... No... Por ejemplo... Bueno... Uno no conoce muy de cerca... Bueno... Yo por lo menos no conozco mucho... Este... Casos de... No conozco muchos deportistas así... Muy a fondo... Pero los deportistas... Ahí sí piensa uno como... Pues en qué trabajan... ¿No? O sea... Eh... O sea... Ellos sí... Ellos sí necesitan mucho del apoyo del gobierno... Porque si no... Sí... ¿Qué hacen? No... Y... Y aparte hay otras cosas ahí... Que son complejas como la... La atención de salud... ¿No? Ah, sí... Sí... Nosotros... Tenemos un primo que hace tecondo y que... Sí... Y le toca tener EPS normal... Pero... Pues... No se puede tener EPS normal si uno es deportista... O sea... Claro... Es que no... Es otras condiciones... Puede que uno... Puede que uno tenga... Uno esté... Fisioterapeuta y todo eso... Sí... Y aparte puede que uno esté bien físicamente... Pues para vivir... Claro... Una vida común y corriente... Pero no para el esfuerzo físico que requiere... Para hacer el trabajo... Claro... Sí... 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 Este... Bueno... Ese es otro tema... Digamos... Los... La seguridad social... Digamos... No solamente la salud... Sino este... Bueno... En Colombia a mí se me hace que es... Es horrible porque... Muchas veces les toca para... Con ese modelito que se inventó ahí el faraón... Un saludo al faraón... Toca... Toca... Que esta llamada la están escuchando... De hecho hasta... Hasta hace poco... Esta videollamada la están escuchando... Hasta hace poco empezaron como a concientizar eso... Pero por ejemplo... A los trabajadores independientes... Pues les toca pagar todo... Y no les queda... Uy sí... Se toca sacar de ahí para pagar todo... A mí... Yo tuve una época también así... Pues como decía Nicolás... ¿Sabes un momento que...? Pues no pasé por tantos... Tantas modalidades de trabajo... Pero también... Freelanceando también... Estuve como... Independiente... Y eso también fue... Sí... Es una cosa... Muy... Injusta digamos... Muy... Sí... Esa también... Sí... ¿Aló, papá? ¿No puedo pensar en inglés? No puedo pensar en inglés... Sí... Creo que sí hubo un poco claro... No puedo, pero sí... No puedo ver... Es te dar una vídeo... Encantarados al sergados. Supongo aquí... Ojalá, elhar hace lo habitual... ¡Que de fuera de otro métro! Aquí el salario mínimo es más o menos de 900 mil pesos Y aún no se elevan ¿Todavía no es un millón? No, Duque salió diciendo que era un millón y todo orgulloso que era un millón Pero estaba contando el subsidio de transporte Le cumplimos al país El subsidio de transporte es mucha chanda Además de ese logro como de Ay, llegamos a un millón Pero es que obviamente iba a llegar a un millón en algún momento Es como si fuera un número así Menos dicho, como hace 30 años ¿Qué significa un millón? ¿Y qué? Y entonces son 900 mil pesos más o menos Y uno tiene que pagar en salud y pensiones como 260 mil pesos O sea, ahí ya Sí señor Más de un cuarto, como una tercera parte del salario Casi una tercera parte del salario Y ya, adiós Cortada, eliminada O sea, ahí la gente que vive así Es tenaz Es como Como en esa circunstancia ahí de De Como Ajustándose a lo que le piden A lo que le toca No Pues sí Muy berraco Sí Sí, pues esa es la Sí, eso Bueno, y la verdad es que Ya las generaciones de nosotros Bueno, cada vez más Entre más jóvenes Menos posibilidad tienen de acceder a una pensión Sí, sí Yo ya No Olvídelo, amigo Olvídelo, amigo Los que tienen ahorita Consuelo, amigo Plan dental Elisa necesita frenos Elisa necesita pensión Los que tienen como Los que están por los 20 Pues eso sí Ya se fregaron Porque Te toca guardar la grasa Para la vieja Bueno, eso Eso yo Yo sí pienso Pienso cada vez más En eso como de Por ejemplo Uno no tiene Uno Pues ¿Quién sabe? Pues parece que uno no va a tener hijos ¿No? Y este Y cuando uno llega viejo O sea, cuando uno llegue a A 60 años Pues Los papás ya van a estar De 80 y tantos Y pues ¿Uno qué hace? O sea, mucha gente Va a vivir como del patrimonio De los papás Si es que hicieron Porque la mayoría Pues no Tampoco ¿Y los terrenos? Pues por lo menos Por lo menos No Así A las trancas Pues se ha cotizado Para pensión Pues De alguna forma Verá esa plata En algún momento ¿No? Pero Yo ya no Ya no Hace rato No cotizo pensión Ni allá Ni acá No Yo sí Yo sí Yo sí Pero No sé Eso Sí Yo Yo Creo que Es un jugador Que puede guardar Bolas de En su boca Y se fue En una camioneta Invertía en calabazas Y en huevos de pasco Pero 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 sí La Pues sí La vejez Sí se ve así como ¿No? ¿No sabes? Casi Una mano de viejos Por eso es que uno pide Que aprueben la eutanasia De verdad Una mano Una mano Una mano de viejos estudiados Así como Viejos con título Así como Con doctorado Viejos Pero sin trabajo Sin pensión Sin pensión Ay Si es que Mi vida Ya no es lo que era Ahí sí Con Contalones Para abajo Sí Como experto En cosas Pero sí Es como ese meme Es como ese meme Del Del perro fuerte Y el perrito chiquito ¿No? Como El abuelo El abuelo de uno Era así Y todo Y después el papá Y después uno ¿No? Así como Un perro ahí Un perrito ahí Ayuda 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 Sí ¿Cuál? ¿Ustedes han tenido Así alguna experiencia Horrible en Trabajos? Todas ¿Todas? Se dice que Queda contratado Ha sido Una sola experiencia Horrible Como Como Don Ramón Que llegaba Todo triste A la casa Porque había Conseguido Trabajo Sí No mentiras Tampoco Sí Claro Uno siempre Tiene experiencias Cierto Sí Por ejemplo Que le llamen a uno La atención Digamos El jefe O algo En algún momento O la primera Baseada En el primer trabajo En el trabajo Eso le iba a decir Lo peor ¿Qué lo va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Sí Sí Claro Cuando uno está Digamos Recién Desempacado Como dicen De la universidad Y que está Como Bueno Vamos a Devorarnos el mundo Y En otro día Esto no es así Y el mundo Se lo devora Yo digo que Bueno Eso tiene sus matices O sea Pues a nadie le gusta Que lo regañen Este Menos Este Hasta incluso Si uno Si uno la embarró Tampoco le gusta Que lo regañen Pero Pero es peor Cuando a uno Le llaman Le regañan O le dicen Algo Cuando uno Sabe Que uno No Tuvo Que uno No lo hizo Cuando le están Echando la culpa De algo Y que uno No hizo Sí Uy Eso también Estos informes De contabilidad Están horribles Yo trabajo En sistemas Yo vine a limpiar Es mi primer día Es mi primer día Es que también Hay Bueno Ese Siempre 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 hay Para todos Para todos Para todos Por ejemplo Siempre hay Siempre hay Un Tipo Regañón O sea Como que La persona Ser jefe Implica Vaciar Al resto De la gente Como Don Armando Como Don Armando Sí Como el Como el De los Increíbles El viejito Ese El viejito El viejito Mándolo Mándolo De guasito Yesa Sí Y yo Yo Sí Yo no recuerdo Haber tenido Un compañero Un jefe Así Regañón Pero sí Sí veía gente Que era así Regañona Como Se me recababa Con todo Y Que no era jefe Pero que regañaba A todos Sí Sí A mí una vez Un cliente Me vació Pero ni siquiera Tenía por qué vaciarme O sea Un man que no tenía Nada que ver Ahí con la empresa Y me vació Así Y me habló Repaila Y Le dije Era como a través De ejecutivos De cuenta Que manejaban A los clientes Y le dije No Este man Vino Y me habló Así Pero Baila O sea Uno dice Escucha Este man Que tiene Ni siquiera Es mi jefe Nada Ni lo conozco Nunca Lo he visto Divino Sí Ese es Ese es uno Sí Bueno También hay otro Que es como El sapo ¿No? El amor El amor El sapo Bueno Que es un cafecito Sí, es un cafecito Se lo traje bien calentico Con la súper Como le gusta Yo creo que ese Me molesta más Que el regaño Que el regaño Sí Sí, uno como que Manes ahí Tratando de quedar bien Ahí O esa gente Más bien Y no lo logra Y hay otro Que también está siempre Que es el morboso Uy, sí Hugo Gutiérrez Sí Uy, Glorita Glorita Glorita, venga Uy Uy, usted ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo? ¿Usted? 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 ¿Usted está desayunando? Mami ¿Cómo está? ¿Cómo está de rica? ¿No? Sí, sí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y usted está como Para encimar el almuerzo Mami ¿Va a ponerla? ¿Usted está como Para que me la cambien Por la ensalada? ¿Cómo para que me la cambien Por la ensalada? Sí, allá En el último trabajo De oficina En el que estuve Si había un man Que era así Uy, no Y aparte Se copinaba Como un poco Con el lambón Baila ¿No? O el También El confianzudo Como que Como que Yo no sé qué O darle calvazo O que le coge las cosas O A pellizcarre las tetas Buenos días Buenos días ¿Y qué? No sé qué Sí Sí o Como Ay, pero es que Yo ya lo vi Por ahí Con una hembrillita Uy Así que Aquí donde va En este Manu Pero la No sé qué Porque Llega Venga Présteme Présteme 100 mil pesos Y se los pago Mañana No, no Présteme Y no los presta Y no los vuelve A ver Y no los Y no los Le brinca Le monta tuta Así Y él Le destapa El almuerzo Y se lo prueba Ahí Sí Y no lo Venga Venga Y se le fue La mano A sus señoras Le fue la mano En la sal Así metiéndole La mano En los fríos Así Para sacar La pesulla Para sacar La pesulla Para sacar Ay no Y también Está También está El que El que El que Todo Un momento Está todo Berraco Con la Empresa Instituciva No No Bueno Hay que Dejándola Montar Pero Pues Está Ahí También Digo que También hay Una Hay una cosa Ahí que También han vendido Por ejemplo Duque ahora Tiene Mucho con eso ¿No? Ese Cuento De la economía Naranja Con el Redoxan Cada vez Va a necesitar Más de esto Y por eso Una vez En una conferencia Donde esto Había sido Una ocasión En la medida Que tú le agregas Más creatividad Estás cambiando El contenido La densidad El sabor Cuando tú tienes Un jugo de naranja Yo lo uso Si es como Con eso Será la economía De naranja Con tu jugo de naranja Y le pones Alcohol Al alcohol Industrial Pero es como Pero eso También es como Una Eso también Es como un cuento Ahí también Que le venden A la gente Como para que Diga Si usted no es rico Es porque no quiere ¿No? O sea como Si usted tiene Platas Opciones hay Opciones hay Y también Pues sí También hacer Un negocio Pues es re difícil Y se toca Trabajar harto Claro Le pones Donde De trabas Y Pues Aparte Eso Los que no le cobran A los más ricos ¿No? Y si usted empieza Si usted empieza Como a crecer También este Le dan por la cabeza ¿No? O sea Le Llega alguien Y le cobra más impuestos O Pues esas grandes empresas Lo friegan O alguien vende Lo que uno vende Más barato Sí Es difícil Es Es que por ejemplo Aquí Aquí Creo que en Colombia También hay ¿No? Los Los Soxos Sí Entonces por ejemplo Esa gente Pues siempre hay Siempre hay avisos De que Están dando trabajo Y no sé qué Y pues sí Es con Con todas las prestaciones Y eso Pero pues obviamente Pagan el mínimo Muy poquito Sí Pero por ejemplo Esas Ahí La gente No solamente compra Casi todo lo que La gente compra En las tiendas Que son puras galguerías Así como de Este Papas Y chocolatinas Y todo eso Entonces Fregaron así como A las tiendas De barrio O sea Esas Subren un montón Con esas O en Colombia Creo que también Es el El éxito Chiquito ¿No? Como el Sí hay un éxito Express Y ahí Pues también Están las 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 tiendas Estas nuevas Que son muy baratas Así Y El de uno Y el oxo Y el Bueno el oxo El justo y bueno Y el ara Entonces es como Sí Como que son muy Muy baratos Los productos No y por ejemplo Por ejemplo Usted va a esas tiendas Por ejemplo Ahí carga el teléfono Paga servicios Este Un montón de cosas ¿No? Juega el baloto Hace un montón Puede hacer un montón De cosas en esas tiendas Y muchas veces Las tiendas más chiquitas No tienen esa capacidad De ofrecer todo eso Entonces este Pues es difícil Pero Pero si venden eso Así como de que No Entonces la economía naranja Es Si usted tiene una buena idea Pues sale pobre ¿No? Como esa idea Sí 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 puede tener Pues claro Tenga Pues uno siempre puede tener ideas Pero Eso es otra cosa Además Además es una Además es una interpretación Del arte Horrible O sea Como Como vea Es que esta gente Vende manillas Sí Sí Es volverlo Sí Como No todo No todo se puede volver Así Funcionará igual Sí O sea Sí No todo funciona Así Sí Entonces este No pero Pero en general O sea Eso es más aplicado Como a las industrias Creativas Y eso Pero Pero también está También También es en general Con ese cuento Del emprendimiento ¿No? O sea que sí Está bien Uno puede montar una empresa Y todo eso Pero Pero Pues por ejemplo Alguien que vende empanadas En la calle Que también son Emprendedores ¿No? Entonces este Economía naranja Pero esa gente A ver si salen Todo lo que les cuesta Este Hacer eso Ir a pararse En un sitio Ahí este Economía naranja Es un Es un puesto De jugos ¿No? En su dieta Sí Experimental ¿Qué hacen? O sea Paran allá En una base En una base De taxis ¿No? Como en En un paradero En unos buses Y el taxista Y el taxista Le echa ahí Como vodka Le echa Le echa Le echa Le echa el piquete Como dicen acá Sí Pero esa gente Por ejemplo Se levanta Retempo O sea ¿Cuál es usted Que a las A las 4 o 5 De la mañana Ya están ahí En la calle Trabajan Hasta que O sea Como pongale Hasta las 8 De la noche Que ya Casi Prácticamente Salió Todo el mundo De trabajar Sí No Bueno Hay unos que Trabajan Hasta mediodía Pero tienen que llegar Empezar El día Como a las 3 de la mañana Claro Para llegar allá A estar allá Antes de las 5 Para que la gente compre Lo que quiere Porque hay gente Que llega sin desayunar Pero igual Es una situación Ahí como Es el traslado Y Y el Comprar La materia prima Pues sí Alguien para hacer Este Pues uno Sí Lo que pasa Lo digo porque Yo una vez fui a un curso De eso Allá en Bogotá Un curso de esos De emprendimiento Y entonces Sí Era eso del IP Entonces eso Ahí donde les dan Les enseñan Este Les dan clases Así de varias cosas Le dan a uno Como va gente Ahí a enseñarle De varias cosas Pero Pero digamos Hay varios problemas Sociales Que hacen que Eso sea Pues como una utopía Eso tampoco es así O sea Sí O sea la pobreza Y la Y la falta de educación La gente no está capacitada Para un montón de cosas Para hacer cuentas Hay gente que no Para hacer cuentas Es que hay gente Que no puede O sea Es que Es que es paila Porque Porque como que A la gente La Como esta idea De tener un negocio Para Para sobrevivir O sea Ganar lo básico Para cumplir Con lo que está En la casa Y a veces Crear empresa No es solamente No se trata solamente De crear lo básico Para cumplir con la casa Sino también Generar empleo Y Y lo que pasa También es que Se les dio esta idea De que lo básico Y Es muy precario O sea Que usted tenga Para comprarse Una bolsa de leche Al día Y ya O sea Eso no es Calidad de vida Tampoco Y aparte A usted le toca Invertir Le toca invertir Por más que sea Algo muy pequeño A usted le toca Invertir plata Claro A mí me gustaría Hacer como Durazno Que no trabaje Y no le compra La pasa hecha Y hasta salen videos De YouTube Y protagoniza videos De YouTube A ver si no trabajas Yo me estaba acordando De ese fragmento De lo de Wall Street Cuando este man Belfort Hace los comerciales Y que sale Y si tú no tienes dinero Es porque eres un maldito perezoso Jordan Belfort Dice que trabaja para mí Porque yo trabajo Hacerlo Y si no trabaja para ti Es porque eres un maldito Y debes obtener un trabajo De Donald Aquí está la típica Con la idea De lo todo regalado Y no es como trabajen Si quieres salir de pobre Es como esa idea Y la gente trabaja resto O sea La gente trabaja un montón La gente Todo el mundo O sea Hasta quien tiene un puesto De esos Tal vez trabajan hasta más Porque Y no Y la gente En las oficinistas Todo el mundo Trabaja un montón Y aparte de eso Hay unas condiciones Este Sociales Por ejemplo Bueno Ya por O sea Ni siquiera Ya hablamos de la salud La educación Todas esas cosas La pensión Todo eso Pero Por ejemplo Hay cosas que son Del día a día Que son simples Por ejemplo El transporte Alguien por ejemplo Que hoy pone un puesto En el centro Ahí en Bogotá O por ejemplo En las zonas Donde haya oficinas Por allá En la 72 En esa zona Allá Le toca O sea Mucha de esa gente Vive por allá En el sur Porque pues Obviamente Es más barato Los arriendos Entonces a veces Le toca mandarse Un viaje Desde allá Ustedes de Soacha Desde Bosa Desde Un sumo Y le toca Pagar Le toca por lo menos Hacer la plata Para hacer otra vez Todo lo que vende Para prepararlo Y el transporte Hasta allá Y aparte Se tiene que mamar Ese transporte público Este No sé Eso es muy difícil Es que tiene que haber Unas condiciones Eso No es fácil Hacer empresa En un país Que no tiene condiciones Sociales Este ¿No? Pues si llega gente Que se mama Entonces Alguien consigue un trabajo O cualquier cosa Y así Mantiene a todos Bueno ahorita Otra cosa Otro tema De eso Es que ahorita Con la pandemia Y se vio Eso lo hablamos Cuando hablamos Del El 2020 En el capítulo Que hablamos Del Que es el 2020 Que vayan a verlo Vayan a verlo Que en el Que en el Que también Este Pues se Notó Bueno Se pudo Ver claramente También Que por más Que ha cambiado El trabajo Y pues mucha gente Puede Trabajar desde la casa Y todo eso Hay mucha gente Que hace un trabajo Pues que siempre Se va a necesitar ¿No? Que no Por más que cambien Las cosas Pues va a seguir Porque pues Igual somos Somos necesidades Básicas Y cosas Entonces por ejemplo Los heladores Las Las aseadoras Este Los médicos Los médicos Bueno Los profesores Si pueden trabajar Pero yo digo Sobre todo Esa gente Que Sea Lo que pase Lo que pase Le toca salir A Trabajar Entonces por ejemplo Un Un celador Le toca ir Porque Si no se roban Todo Así por más Que esté ahí Solo Le toca Ahí sale Ah bueno Salió Salió una noticia Ahí El año pasado ¿No? Descubrieron Al Algo Una señora Que la tenían ahí Como que no la dejaban salir Sí Ah sí En un Apartamento Por allá En el chico Sí Porque Una celadora Aquí todavía Pasan esas cosas Eso se supone Que se radicó Hace como Doscientos años Y todavía no pasa Sí bueno Pero Pero sí pues Eso Eso digamos Este Pues Yo digo Uy aquí a mí me impresiona Pues bueno Allá Donde están Ustedes Pues son Este Conjuntos Cerrados Y edificios Y eso Y hay como Por ejemplo Para la basura Pues este Va el camión Va el camión De basura Este Y botan al chud O llevan Allá al sitio Donde se echa la basura Viene el carrito De la basura Pero Pero acá Acá sí Le toca Pues aquí como es casa Le toca a uno Salir a La suena El este Y toca a uno salir A botar eso Y no A mí me ha impresionado Y casi nadie Nada más escuché Una vez a un man Un periodista Hablar de eso Pero esa gente Viene ahorita En la pandemia Así sin Sin tapabocas Sin guantes Sin Sin lentes De eso Ni nada Yo nunca los he visto Con eso Y este Y manipulando O nada Nada Manipulando eso Aquí si es obligatorio Usar eso Usar guantes No Nada Y Yo creo que Se han muerto Un montón De esos Hay que El otro día Le decía a Clau Que Había Hay un señor Que venía acá Seguido Que era el que siempre venía Y yo no No olvidé venir ¿Cómo será ¿Cómo será El funeral De esa gente Así que Una balsa Corona Lo se echó Ahí Lo se echó Ahí en el carro Y empieza a dar vueltas ¿Cómo es? Es como Es como Es como En Como en Goodfellas Cuando botan a esos manes Ahí en En ese En ese camión Y así Con Con La La carroza Y Como toda La 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 Pero eso Pero eso Si Hay gente Que está Super expuesta Eso Yo no sé Eso Mucho Trabajo Ah bueno También están Bueno Eso es otra Otra cosa Esos trabajos Este Que nadie Quiere hacer Bueno hay unos Hay unos Que Hay unos Hay unos Que estudian Para ser Proctólogos Como decía George Clooney George Clooney En Actors Estudio Que decía Que la profesión Que nunca haría Sería Proctólogo Y entonces Él decía No no es nada Contra ellos Pero es que Cuando no estudia Medicina Llega Como llega A ese punto Como No esto De los pulmones No Eso no va a bajar No esto no se le da Y termina Bueno Yo creo que si les pagan bien Porque debe Debería haber muchos Porque tienen que hacerse Manicuritos Llegan 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 a la casa Llegan a la casa Y las cosas Laves esas manos ¿Qué pasa si uno Se fractura El dedo índice Le toca así Como Se machuca Toca con los bajalenguas Y también También están Estos veterinarios Que cogen a las vacas Y a los caballos Como la escena De Disventura Cuando sale Por el cuequito Del rinoceronte Mezónico El otro día El otro día Vi una De la Academia De la Academia De Policía Que así como Que iban Y el carro Frenó Y adelante Iba como un caballo Y lo estaban Transportando Y frenó Y salió volando El man Y cayó Allá metido Hay una Hay una De Sasha Barón Coen Que nos están Buscando Unos Unos manes Para matarlos Y llegan Como a una sabana Y hay unos elefantes Y se esconden Así como En la vagina De un elefante Y Y la Y lo monta Otro elefante Y Así Dándole Como Ah bueno Hay unos También están Los También están Los buzos Del drenaje Que se meten Allá Los que limpien Las aguas negras Y los Digamos Caños Que son Encontrados Encuentran Hasta cadáveres En el río Bogotá Claro Todas las mascotas Que los papás Les encargaron Y se murieron Hay como Acumuladas Yo creo que no ven Nada Deben tener Como unos lentes Especiales Como Porque esa Agua Como ven Estén Metidas Oye Esos Esos Trajes Deben estar Así Sellados Mejor dicho Que no se puede Nada Si no tendrían Infecciones Ahí se me Descoció No tiene que estar Sellado Todo Pero Yo digo Es como ven Deben tener Como un Intrarrojo O una cosa Así Porque Eso es tan negro Mira Si Aquí hay Aquí hay Mucho maní Mucho Mucho maní Mucho maíz Ustedes Que trabajo Que trabajo Les gustaría Hacer No sé Trabajar De millón De millonario Si Ser Club Pero no Después salen Esos De que Le pagan A usted Por ir A probar A probar Comida Ese Sería Un buen Trabajo Como Venga Probe este Nuestro Nuevo Producto De La nueva Hamburguesa Probar Medicinas Ay a mi A mi Una vez Me pasó Eso Pero Me pasó Eso Una vez Pero era Para una Nota O sea porque Estaban probando Varios tipos De hamburguesas Hamburguesas Al vapor Al Hamburguesas Al vapor Y entonces Me dijeron Venga Quiero una Hamburguesa Porque este Nos dice Que tal Le pareció Bueno No sé No me quedó Claro Me puede dar Otra Aunque Eso Sería Como Un Meta Trabajo Porque Hacía parte De mi Trabajo O sea Una vez Me dio Mierda Una Nota Sobre Ese Sería Un buen Trabajo Como Probando Así Probando Colchones Este No está No está Mullidito No sé No estoy Seguro Hace Hace poco Salió Una Pero es que Uno no sabe Tampoco Por allá En Estados Unidos Estaban buscando A gente Que Durara Como Dos o Tres Meses Comiendo Aguacate La verdad Pero Si se Muma Uno La Ya se Lo echaría De champú En el pelo Para que Al aguacate Ahí Tragando Al aguacate No a mí Joel Yo Que Es que También Bueno No a mí A mí Si me gusta Dar clases Me gusta Pero Pero por ejemplo Bueno Lo que pasa es que A veces Tienen como la presión De los medios De comunicación Los críticos De cine Tienen También Un buen Trabajo Que Les pagan Bueno Los críticos En general Les pagan Por ver películas Y por ir A ver Pero si tienen Como igual Pero Pero los críticos Este Cine Pues si este De todas maneras Este Si se tienen que Aguantar A los jefes Y a Y pues Todo lo de Una Y los Actores Y todo eso Sí Donde estén Si tienen que Aguantarse Un poco Esa presión Pero También Les toca Ver películas Que no quieren Ver A mí Eso no me Importaría No es como Bueno Yo si la veo La India María Va a ser Maestro De danza Así con Y que Y que Trabajo Así Para terminar Que trabajo No harían Nunca No quisieran Hacer Nunca Hoy a mí No Diseñar Diceñar Digo Diseñar Un puente No mentiras Me parece Es que Nunca Nunca fui amigo De los números Tal vez el puente Se desplomó Solo Es que Yo nunca fui Amigo de los números Entonces Aunque me parece Chévere O sea Digamos Arquitectura O ingeniería Pero pues Eso Creo que no No estaría Como Por favor Construiría Esta máquina Déjenme pensarlo Hay un trabajo Que es chévere Que es diseñar Juegos Juegos de mesa Y juegos de cosas Juguetes Y eso Se me parece Videojuegos También se le ha chévere Probar videojuegos ¿Y usted qué no haría Juan? ¿Y usted qué no haría? No, yo no podría ser Este Bueno Esos de Cosas Cochinas Pues Depende Hasta qué punto ¿No? O sea Ya hacer así Un buzo del drenaje Pues no Catador de caca Catador de caca Tiene que tomar más agua No, pero Pero así Pero así De un trabajo Normal y eso A mí no Por ejemplo Ser contador Y eso Yo no podría Hacer esas cosas Yo Contador público Se le embolatan Las cuentas No, y sería muy Es que es muy Yo O sea A lo mejor estoy Prejuzgando Pero se me hace Muy aburrido Yo no podría Hacer nada De medicina Ni nada de eso Y no es porque Me parezca Indigno O me parezca Que esté mal Sino que Me parece Demasiada Responsabilidad Ahí uno Ahí Ahí corté Esto que no era Bueno Echando a perder Se aprende Como Cortó la roja O cortó la azul Bueno Pues entonces Ya Ya vamos a terminar Ya Se va a acabar Aquí la Bueno pues Este Denle like Adiós rogando Con el mazo dando Bueno Y a marcar tarjeta Nos vemos Nos vemos la próxima Marquen tarjeta Chao Marquen tarjeta No les olvide marcar tarjeta O no le pagan el dinero Bueno Chao Chao Nos vemos